¿Entonces ya te va? Sí. Me quedé por mucho tiempo, pero tenemos que separarnos. ¿Me extrañarás? Sí, me voy a extrañar mucho. Pero ya no quiero que me lleves contigo. Pienso convertirme en pirata yo solito. De todas formas, no te hubiera aceptado. Nunca te convertirás en un pirata. ¡Sí! Juro que llegará el día en que reúna una tripulación tan fuerte como la tuya para hallar el tesoro más valioso del mundo. ¡Será el rey de los piratas! ¡Ya lo verán! ¿Oh? ¿Dices que no superarás? Entonces... Te dejaré este sombrero. Es un objeto muy valioso para mí. Cuídalo mucho. Sé que un día me lo devolverás. El día que seas un gran pirata. Es una promesa, Luffy. Continuará.